En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios Providente, aquel que sostiene todas nuestras necesidades, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba Jesús, preguntó qué sucedía. Le respondieron que era Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callaran, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti, Señor, que yo vea otra vez? Y Jesús le dijo, Recupera la vista, tu fe te ha salvado. En el mismo momento, el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Si un día tenemos la oportunidad, como este ciego, de estar cara a cara frente a Dios, y si por otros medios Dios nos hace a cada uno, por cierto, esa pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Quisiéramos saber responder desde el corazón. No desaprovechar la oportunidad con un deseo o petición bastante superflua. Saber elegir lo esencial, como María de Betania. Elegir la mejor parte. Elegir desde la madurez de la fe. Y desde ahí responderle al Señor, Quisiéramos en este mes bendito, como María, ser hombres y mujeres sabios que cultivan una profunda relación de amistad con Dios y que en esa intimidad que llamamos oración, sepamos pedirle aquello que de verdad vale la pena solicitarle al Señor. Que en este mes bendito, digo, sepamos profundizar en esa oración madura y en esa súplica sabia y respetuosa como la que nos recuerda hoy día Jesús con esta pregunta. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.